Los saludos desde Buenos Aires, son las ocho y media de la noche. Sé que tengo media hora para hablar y tengo muchísimo para decir, así que... Y no puedo verlos, así que no voy a poder ver si se está entendiendo lo que digo o si hay caras de que hay dudas. Así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y dejar la mayor cantidad de tiempo para alguna sesión de preguntas y respuestas que fueran a tener. Yo les quiero hablar del Bitcoin, del Bitcoin y de nuevas posibilidades de delitos con el Bitcoin. Pero antes, siendo tan nuevo el Bitcoin, arrancar hablando de cuáles son las posibilidades de delito, me parece que no lo pinta en una buena foto, no le hace una buena luz arrancar de eso. Cuando mucha gente nunca usó el Bitcoin para el bien y empezamos a discutir de cómo se usa para el mal. Así que, breve reseña. El Bitcoin es un valor transferible inmediatamente entre pares. Tiene la búsqueda de la transparencia y de la participación de la gente en el uso del dinero. Es una forma de mandar barato algo que tiene un valor. Un valor que, si siguen el precio, sabrán que sube o baja, pero es un valor al fin. De una forma barata, sin pedir permiso, sin posibilidad de censura. Cualquier persona del mundo a quien yo le quiera mandar ese valor. Sirve para pagar sin riesgo de que me dupliquen la tarjeta de crédito online. Y de una forma más barata, en ese sentido también, sin tantas medidas de seguridad redundantes. Sirve para el que vende para cobrar sin contracargos y con comisiones mucho más bajas y con disponibilidad del dinero casi inmediatamente. Yo vendo online la tarjeta de crédito, en vez de liquidarme a los 15 días, yo recibo los Bitcoin y ya los puedo convertir en moneda de curso legal de mi país. Y eso no tiene posibilidad de contracargo, ni de desconocimiento de compra o ese tipo de fraudes que hay en los pagos online. Al que es ahorrista le permite ahorrar sin tener tanto miedo a la inflación. Sí miedo a la volatilidad del Bitcoin, porque sabrán que llegó a valer 19.000 dólares, se lo está a 4.200. Pero en Argentina el tema de la volatilidad, uno, digamos, se puede cubrir por la volatilidad, pero la inflación es algo que en Argentina, por lo menos, lo tenemos siempre muy presente y tenemos una inflación muy alta. Entonces el ahorrista trata de diversificar solo el ahorro, incluso con tal de salir del peso muchas veces. También es una forma de buscar financiamiento, de que me presten dinero mundialmente. Yo, si quiero buscar, tengo una idea, necesito financiarme, necesito tener inversores para mi empresa y me tienen que integrar el dinero en cualquier otra forma de pago, yo es muy difícil que alguien que intermedie pagos me acepte recibir una cantidad de dinero cuando todavía no realicé ninguna actividad económica. Entonces, se usa mucho para fondear proyectos que necesitan, que tienen grandes necesidades de capital y que los interesados en invertir están desperdigados por todo el mundo, ¿no? Ese es otro de los usos grandes que se le dio a las criptomonedas en general y en particular al Bitcoin se le da ese uso. Y, digamos, ¿qué hace distinto al Bitcoin? El Bitcoin trata de reducir la necesidad de confianza en algún actor central, en un PayPal, en un Visa, en la red Swift, en los bancos, usando tecnología, ¿no? Se usa la tecnología para reducir los casos donde hay arbitrariedad humana. Y la arbitrariedad humana muchas veces es negativa, a veces es positiva, acá deben ser la mayoría abogados, y saben que a veces le toca a un ser humano interpretar la intención que tenían dos personas que celebraron un contrato, pero muchas veces, en lo que es medios de pago, en lo que es brindar un servicio, la arbitrariedad humana puede jugar en contra y desdibujar la claridad de las reglas y quitar confianza en el sistema, ¿no? No es lo mismo que yo pueda tener la certeza de que si me mandan un Bitcoin yo siempre lo voy a tener y siempre lo voy a poder gastar, que saber si me mandan saldo en PayPal hoy, mañana tengo que dar algunas explicaciones para gastarlo, o esperar a los tiempos de otra persona, o incluso por el motivo que fuera me lo pueden confiscar, como hicieron los bancos en Argentina con los ahorros de las personas en el 2001. Así que hay certeza en el sistema del Bitcoin y no está dada por la arbitrariedad humana, entonces eso da confianza. Y tiene distintos factores de confianza, la política monetaria, por ejemplo, del Bitcoin, que no se puede cambiar, va a haber 21 millones de Bitcoin dando vuelta, entonces eso me da, de nuevo, es un protocolo informático que es como el equivalente tecnológico de un contrato, es un protocolo de interpretación objetiva por una computadora, y digamos en base a eso uno confía en el sistema monetario y lo empieza a usar para estas cosas que dije antes. Nunca vamos a saber con certeza por qué se creó el Bitcoin, para qué se creó, porque el creador es anónimo y dejó muy poco rastro online. Entonces todo uso que uno le da al Bitcoin, o la gran mayoría de los usos que uno le da al Bitcoin fuera de una forma de dinero online, termina siendo lo que uno asume. Por eso quiero ya empezar a mostrarles una pequeña presentación de ideas que me parecen ilustrativas a estas cosas que voy diciendo. El Bitcoin no es bueno ni es malo, per se. Son interpretaciones que le vamos a dar. El Bitcoin, por ejemplo, es seudónimo. Yo para abrirme una cuenta en Bitcoin no le tengo que pedir permiso a nadie, no tengo que dar mi nombre ni ningún dato personal en ningún lugar. Ahora, ¿esto es para mantener el anonimato de un delincuente, por ejemplo? ¿O es una forma de mantener la privacidad de las personas porque se valora eso? ¿O es una forma de que el sistema tenga escala humana y llegue a dar inclusión financiera a todo el mundo, completo? Es un sistema que realmente a personas que hablan cualquier idioma y que están en cualquier país se pueden abrir una cuenta en Bitcoin, por decirlo de alguna manera. Entonces el Bitcoin no te pide un registro. ¿Y por qué está esa cualidad? Lo vamos a interpretar nosotros. Y quizás es por todas las cosas que dije. Es por anonimato y es para proteger delincuentes. Y es para que toda persona del mundo, no importa qué idioma habla y dónde esté y quien lo ayude a crearse una cuenta en Bitcoin, pueda tener una cuenta en Bitcoin. Y que nadie se la pueda cerrar. También hay otra cosa. El Bitcoin, como vamos a ver más adelante, de todas las transacciones deja rastro y todas las transacciones que ocurrieron en el Bitcoin, todos los envíos de dinero que ocurren en el Bitcoin, quedan registrados en un montón de computadoras en todo el mundo. Y la idea es que haya suficientes copias para que si se borra una, no se pierdan los datos igualmente. Y ese rastro que deja de todos los envíos, se usa a veces, lo usa Law Enforcement a veces, lo usa la policía para tratar de seguir el rastro de unos Bitcoin. Ahora, esa característica, ¿está puesta en el Bitcoin para ayudar al Law Enforcement? ¿O está para, por ejemplo, saber que solo hay 21 millones de Bitcoin dando vueltas? Que nadie puede enviar un Bitcoin que no tiene un origen. Esas son interpretaciones que vamos a hacer. Es claramente una necesidad técnica para que el Bitcoin sea descentralizado. Y sepamos que solo hay 21 millones en circulación y que nadie puede gastar algo que no tiene. Tener todas las transacciones hechas para, de ese modo, poder independientemente reconstruir siempre los balances de una cuenta Bitcoin o de una dirección Bitcoin. Así que ese GPS, digamos, que tiene un Bitcoin que nos permite rastrearlo, tiene varios propósitos. Y también, de nuevo, no le podemos poner mucha moral a eso. Decir, no, esto era para ayudar a la ley, este rastreo, ¿no? El Bitcoin hoy día, los que tienen Bitcoin o quieren usarlo, lo reciben como forma de pago o lo cambian, los compran. La gran mayoría de personas que tienen Bitcoin los obtuvieron comprándolos en una casa de cambio. Una persona que ya tenía Bitcoin y se los vendió. Hay casas de cambio que son como plataformas de Forex, como la bolsa de valores, pero de Bitcoins. Hay personas que los venden en la calle. Hay personas que tienen locales en donde cualquiera, en donde aceptan walk-ins, a que vayan y digan, no, la vengo a comprar Bitcoin. Llevan dólares o pesos y cargan Bitcoin en su billetera digital en el teléfono. En los mercados de Bitcoin, o sea, en todo este flujo de compra y venta de Bitcoin, hay muchos submercados, ¿no? Hay distintos actores. Están los que compran Bitcoin porque son ahorristas, los que compran Bitcoin porque son traders, son especuladores, quieren comprar barato y vender caro. Están los que son investigadores de la tecnología y necesitan Bitcoin para hacer correr alguna aplicación que utiliza el blockchain. Están la gente que hace pagos, que yo, por ejemplo, necesito pagar algo desde Argentina a China, y me dicen, te acepto Bitcoin y, bueno, tengo que salir a comprar unos Bitcoin para poder hacer ese pago. Gente que los recibe los pagos, alguien recibe esos Bitcoin en China y dice, bueno, pero yo no me quiero quedar con los Bitcoin, quiero tener yuanes. Entonces los venden. Y toda esa gente se reúne y participa en el mercado, ¿no? Y eso genera que haya un gran movimiento de Bitcoin y de dólares, ida y vuelta, ¿no? Entonces, de Bitcoin, de dólares o de cualquier otra moneda local y cualquier otra criptomoneda, porque quizás ya se enteraron que hay más que el Bitcoin nada más, hay otras. Ahora, hasta ahí más o menos me van siguiendo. Yo no los puedo ver, pero creo que si escucho un sí es que más o menos se quedó claro en esta parte, que es la parte buena, por decirlo de alguna manera. Es Bitcoin para el bien. ¿Se entendió? Muy bien, ahí los escuché, ahí los escuché. Yo sigo acá, ahí atrás de la presentación. Bueno, ¿cuáles son los delitos o los problemas que trae esto? Voy a arrancar y en realidad les quiero hacer una especie de paseo por los más significativos, que son cosas que se van a encontrar relacionadas al Bitcoin. No sé si todas van a ser delito en Costa Rica, por ejemplo. Ahí lo veo a Dalí asomándose, quizás me puede dar una mano explicando después qué son y cómo son delitos estas cosas allá. Por ejemplo, el número uno, robo de Bitcoin. Los Bitcoin, cuando una persona los compra, los puede autocustodiar, o sea, los guarda en su propia billetera y tiene la potestad de gastarlos en el momento que quiera, como quiera, para lo que quiera. O también hay gente que compra Bitcoin y los deja alojados en un mercado, o como que se los deja custodiar a un tercero. Lo que se conoce como robo de Bitcoin es esencialmente realizar una transferencia de Bitcoin o de la billetera de la persona que los está custodiando, lo cual es difícil y poco frecuente, o robárselos a un custodio que tiene muchos Bitcoin de muchas personas. Ahora esto se le dice robo y quizás robo solo se puede robar algo físico según las leyes de cada país. Quizás esto es una estafa o lo que fuera. Hay que ver cómo está tipificado, digamos, el hecho de que yo tenía un activo digital que era el Bitcoin y me lo quitaron. O lo enviaron a un lugar sin mi consentimiento. Así que lo que puede ocurrir y lo que ocurre mucho, de hecho, es que alguien que custodia, una empresa que custodia Bitcoin de terceros, lo hackean y producen una transacción que envía a todos los Bitcoin de todos los clientes a una billetera Bitcoin del hacker. Esto tiene un montón de ramificaciones y formas de interpretarlo, pero es el que mayor impacto económico tiene con respecto a criptomonedas, el robo de Bitcoin. Después hay otros. Hay otras cosas frecuentes. Por ejemplo, es extorsión. Una cosa que está pasando, que de hecho tengo un caso que les quiero mostrar brevemente ahora. Como el Bitcoin es seudónimo, muchos, todo hacker o todo estafador que tiene que cobrar algo online, se está volcando hacia el lado del Bitcoin. Ahora, por ejemplo, lo que ocurre es que a la gente le mandan estos mails diciendo hemos vulnerado su sistema, incluso le sacamos fotos a usted mirando sitios pornográficos y si no nos manda esta cantidad de Bitcoin, vamos a hacer público las fotos y videos que le sacamos a través de la cámara de su celular, que lo hackeamos y lo encontramos ahí en el acto, digamos, ¿no? Y entonces envían esos mails con una dirección Bitcoin esperando que la persona vaya a un mercado, compre los Bitcoin necesarios para pagarle al hacker o a este estafador que en realidad no tiene nada. Eso es lo peor de todo. No es que sacó ninguna foto ni nada. La gente se asusta y le manda esos Bitcoin. Y de eso hay varios casos. Después tenemos la... Tenemos otro tipo de... de delito que ocurre o de estafa en la cual habiendo tantos mercados de Bitcoin y tantas formas de pagar por comprar Bitcoin que lo que se hace es ofrecer un producto online, ofrecer una modalidad de pago que es en efectivo o en alguna forma de pago alternativa y en vez de pagar por el producto que está comprando el supuesto comprador online inocente, está pagando una compra de Bitcoin donde el destino de esos Bitcoin que se compren va a ser automáticamente una billetera del estafador. Esto se vale de que muchos lugares que venden Bitcoin no hacen ni siquiera la más mínima pregunta o due diligence acerca de quién es el cliente que está comprando. Entonces acá en Argentina tuvimos un caso de una persona que decía que vendía colchones online y decía cobro en pesos argentinos en efectivo en un lugar que procesa pagos en efectivo en Argentina y en realidad lo que estaba haciendo era emitir un cupón de pago en pesos argentinos que iba a ser aplicado a una compra de Bitcoin. Cuando se compraban los Bitcoin el hacker el estafador mejor dicho porque ya no era ni hacker era un estafador corriente se hacía de los Bitcoin se los llevaba y después se fijaban qué hacía con esos Bitcoin. A todo esto el comprador del colchón no recibía lo que quería y ahí se empezó a hacer visible este modus operandi. Y así digamos estos dos que les comenté tienen la particularidad de que son puramente online ¿no? Es y no se asemejan mucho a otros tipos de estafas anteriores que igual también recibieron una especie de revival en el Bitcoin. Y me quiero detener un poco en estos dos que les conté en el tema del sextortion en los tres mejor dicho robo de Bitcoin una especie de sextortion porque ni siquiera tienen el material del otro lado y una estafa en la venta de un bien. Todos estos lo que buscan al final es tener Bitcoins en una billetera y tratar de gastarlos y ahí se da una cosa que es en el mundo tradicional tenemos el lavado de dinero ¿no? Que es tratar de hacer de sacar provecho de un ilícito o de los producidos por un ilícito ya sea ingresando el dinero al sistema financiero comprando bienes servicios lo que sea ¿no? Tratar de usufructuar del ilícito que se cometió en el Bitcoin hay algo parecido pero no están no está dado tanto por ejemplo yo robé un dinero y fui con efectivo a comprarme un auto de alta gama sino por tratar de eludir esta forma que tiene el Bitcoin de rastrearnos por eso yo lo lo grafico esto con una especie de licuadora o mezcladora o tratar de cambiar los Bitcoin de lugar para desdibujar ese rastro que el Bitcoin ya tiene no es lavado per se de dinero porque yo agarro una bolsa con dinero en efectivo y la transformo en una cantidad de Bitcoins después cualquier sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas también me puede preguntar de dónde yo saqué esa cantidad de Bitcoin que tengo entonces el dinero no es que ya lo estoy usufructuando lo estoy convirtiendo de una forma de dinero en otra forma de dinero pero es tan permanente el rastreo que hace el Bitcoin que se tratan de implementar todas las formas posibles de que se de desdibujar ese rastro y de dejarlo atrás y ahí es una especie de de pelea de armas que existe entre los hackers que tratan de hacer que se pierda el rastro y las empresas que analizan el blockchain para lograr identificar las direcciones ahí les quiero mostrar en esto que es ilícito que terminó en que un hacker tenía Bitcoin y que intentó mezclarlos qué qué es lo que termina pasando y cuál es el estado del arte en eso nosotros cualquiera puede revisar las direcciones del blockchain de Bitcoin y tratar de identificar quiénes son los que fueron recibiendo esos Bitcoin y hay herramientas que lo hacen y que tienen una base de datos grande y que usan open source intelligence también para tratar de ver qué direcciones pueden ser pueden ser de algún hacker sextortion lo que sea acá les voy a mostrar un sitio por ejemplo que es open source intelligence que se llama Bitcoin abuse esto que están viendo ustedes es una esto es una base de datos de direcciones Bitcoin donde la gente envía su denuncia acá estamos viendo alguien que para esta dirección Bitcoin o sea dijo enviame Bitcoin en esta dirección Bitcoin y qué les decía la gente le dijo me llegó un correo institucional pero no el personal hace un mes quería bloquear su dispositivo y pedir una pequeña cantidad de dinero para desbloquear pero mire los sitios que visitas regularmente estoy sorprendido por tus recursos favoritos no sé eres un pervertido mándame esta cantidad de dinero a esta billetera y a toda esta gente le llevó el mismo mail y entonces lo denunciaron este es open source intelligence uno lo puede ver y decir uy mira hay alguien haciendo una especie de sextortion con esto ahora las empresas que les mencionaba antes tienen herramientas como lo que les voy a mostrar ahora se los muestro brevemente porque quizás hacia la distancia no se entiende esta herramienta se llama Chainalysis en donde alguien que quiso licuar su bitcoin por decirlo de alguna manera terminó si yo busco en esta herramienta Chainalysis esa dirección lo que voy a ver es que tomó esa dirección donde este extorsionador recibió los bitcoin y se fijó en un gráfico de direcciones cómo es que fue la interacción desde ese desde ese extorsionador hacia otras direcciones que desde donde envió y recibió con todo eso me hizo lo que se llama un clúster de direcciones que le que le pertenecerían a la misma entidad o sea a este extorsionador y cuáles son los orígenes y los destinos en general le mandaron lo que me dice esta herramienta es recibió bitcoin de exchanges que estos son todos los estafados todos los que pagaron y me dice los rubros y también me dice cuáles son los exchanges yo acá los veo y estafó en general y recibió dinero de un montón de exchanges estos probablemente los que estoy marcando no sé si se ven bien son BitBay Huobi Poloniex Coinroom Xcoin Bittrex estas son personas que fueron a un exchange y compraron bitcoin para pagarle a este estafador en Coinbase en Bitstamp y ahora lo que representaría la billetera de esta persona como los intentó lavar después los intentó mandar exchanges de hecho los mandó y tuvo éxito y acá me aparecen los nombres de los exchanges o sea que un investigador que realmente quisiera ver cómo opera esta banda que está haciendo este sextortion podría seguir el rastro y hacer averiguaciones en Coinbase en Gate.io en Huobi en Bitstamp en Binance en Stocks Exchange y en Litecoin.net por nombrar algunos a ver quiénes son porque estos estos exchanges tienen estos sí tienen datos o la mayoría de ellos de quiénes son sus clientes y quiénes enviaron Bitcoins al mercado para venderlos entonces pueden dar o directamente con la banda que está cometiendo este sextortion o con clientes que recibieron Bitcoin de parte de esta banda entonces entre todos se puede continuar la investigación tengo el origen y el final de esos Bitcoins en lugares conocidos me puedo ir a fijar qué hay en el medio también esta herramienta lo mezcla con OS Intelligence y dice mirá acá hay un tweet que me habla de esta dirección Bitcoin o de alguna de la billetera a la que pertenece la dirección Bitcoin en cuestión me deja graficar yo parece que estoy haciendo una demo de la herramienta en realidad pero pero realmente no estoy afiliado de ninguna manera y hay más herramientas de este estilo en las que uno viendo todos los nodos por ejemplo vamos a ver que agrego cosas a este nodo agrego Coinbase agrego Bitstamp agrego Kraken si me lo permite como para mostrarles algo me dibuja me dibuja el flujo de los Bitcoins la flecha más grande es que se mandó una gran cantidad una flecha finita es que se mandó una cantidad pequeña esto lo puede agarrar cualquier investigador y en la medida que se va completando la base de datos de actores conocidos del Bitcoin esto se vuelve una herramienta más poderosa para poder seguir e identificar los fondos intentar congelarlos etcétera requiere también todo esto de una cierta colaboración de empresas que están diseminadas por todo el mundo entonces es un trabajo constante que va a tardar mucho tiempo en ser realmente útil pero eventualmente va a ocurrir todos estamos estamos apuntando a eso después digamos ya para ir cerrando y en realidad dar lugar a las preguntas hay otro tipo de estafas nuevas que ocurren en el universo cripto que no tienen tanto que ver y no son tan tecnológicas como las que les dije por ejemplo acá en Argentina tuvimos una señora que decía que era le pusieron los medios la reina del Bitcoin de nombre era una señora que se alquiló temporalmente una una pequeña oficinita en en la sucursal de un banco muy importante del distrito financiero de Buenos Aires y hacía ir gente a las que le decían les voy a te voy a vender Bitcoin y me podés pagar en efectivo la gente iba con el dinero en efectivo y esta señora no tenía Bitcoin siquiera para darle entonces se daba a la fuga con el dinero y dejaba a la persona en una oficinita esperando a ver cuándo le iban a dar sus Bitcoins le pusieron de nombre la reina del Bitcoin la realidad es que nunca tuvo un solo Bitcoin pero por la gente desesperada de meterse en una cosa nueva como es el Bitcoin de alta demanda empezaron a aparecer estas estafas más tradicionales te voy a vender algo y en realidad no lo tengo después los esquemas piramidales es algo que empezó a surgir también dicen esto no es como el Bitcoin esto es otra cosa y que es eso es comprar parte de un esquema piramidal nada más que eso hay algunos que incluso ya tienen procesos en Europa como OneCoin Bitconnect y van apareciendo nuevos y no tienen nada que ver con el Bitcoin no tienen ni siquiera una criptomoneda detrás es solo una forma de hacer un esquema piramidal un esquema Ponzi diciendo no, no pero esto no es un Ponzi es que esto es una criptomoneda y el que no está entrenado en el tema y que no tiene esa educación financiera no sabe diferenciar entre un activo digital no respaldado por nada y que cuando uno compra Bitcoin incluso los que te recomiendan comprar Bitcoin dicen no pongas dinero que no puedas perder en Bitcoin porque es muy volátil y por un montón de cosas y al que no sabe eso le dicen no, esto es como el Bitcoin te vas a hacer rico enseguida participar de este esquema piramidal no lo presentan así pero termina ocurriendo eso y después otra cosa que está dando vueltas mucho son los securities ilegales casi todos los casi todos los países tienen leyes para que una empresa le solicite fondos al público en general uno para solicitar fondos para una empresa tiene que tener un plan de negocio por lo menos tiene que tener un domicilio constituido depende en cada país tienen cosas diferentes y de pronto dependiendo de la idea o la capacidad de ejecución que tiene un equipo la cantidad de dinero que el mercado le permite levantar para ejecutar esa idea lo que está ocurriendo como esta es una forma tan buena de poder buscar inversores en todo el mundo y que me hagan llegar su dinero desde todo el mundo siempre siempre existió no sé si vieron en la película el logo de Wall Street pero ahí lo cuentan muy graciosamente tengo una empresa que no vale nada que es una promesa vacía y levanto fondos y no ejecuto ninguna de las acciones que quería ejecutar no hago un producto no ofrezco un servicio y me voy con todo el dinero eso con cripto en el medio por algún motivo dicen mira tus acciones que igual no van a valer nada y que no tienen ningún interés los emprendedores de llevar adelante ningún proyecto viable dicen yo por tu participación representaremos tu participación en un blockchain y ahí eso hace que el inversor crea que tiene un halo de de más seriedad el proyecto como dicen bueno yo por lo menos tengo una obligación negociable en un blockchain hay un registro inmutable de que yo tengo parte de esa empresa y en realidad ese nunca fue el problema el problema siempre fue tener parte de una empresa en donde me engañaron para tomar dinero para tomar mi dinero con una idea que no tenían intención de ejecutar así que bueno repasando delitos principales del bitcoin o por lo menos los que más veo yo desde desde mi lugar de trabajo robo de bitcoin estafas del estilo sextor yo no enviame dinero porque si no te hackeo el sitio te lo tiro abajo te hago un dinero service lo que sea estafas en la venta de un bien aprovechando que los vendedores de bitcoin muchas veces no son sujetos obligados entonces digo procesenme pagos un operador de bitcoin por algo que en realidad estoy estafando a la gente estoy recibiendo dinero por un bien que al final no entregué el tema de lavado de dinero es un poco raro o sea se trata en el bitcoin es particularmente tratar de hacer perder el rastro del bitcoin después hay otro paso más para lavar el dinero igualmente que es cómo hago para que un bitcoin que no tiene rastro o que tiene un rastro sucio como les mostré en la herramienta de recién algún exchange o alguien me lo cambie por dinero de curso legal o una transferencia bancaria o algo en sí solo el bitcoin para lavado de dinero no sirve muy bien y después está lo que les conté recién de estafas estilo la reina del bitcoin los sistemas ponzi los esquemas ponzi y los securities ilegales y nada con eso creo que ya voy cerrando la charla creo que estuve un poco por todos lados me interesa mucho ver si hay preguntas y ver si las puedo responder también con eso con eso